que lo que gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de cinoales yo soy quisque y bienvenidos a mi canal la aparición mía que muchos me conocen otros no es porque como dice el subtítulo del vídeo cosas buenas llegan para cinoales en el 2022 y recuerden que en este mes al final va a llegar posiblemente una colaboración muchos ya tienen una idea de la que es pero vamos a hablar desde el punto de vista de las cosas buenas que van a llegar la primera ya saben que acaban de llegar las armas doble l vamos a hablar de eso a continuación lo segundo que acaba de llegar es las mejoras de las armas de conquista y la mejora de la conquista que ahora por cada cinco veces que repitas el verso tenemos un material y eso es bastante bueno aparte que esto va a dar una mejora a las con que es claro está porque vamos a tener más cristales a la conquista ahorita le van agregar en ese verso cada vez que repite se van a agregar 5 esto no va a ser tan rápido pero son cosas que vienen buenas para el signo alis también las mejoras de las armas te van a garantizar más poder y va a llegar pronto el árbol de mejoras de las hall nightmare para gran coliseo en este caso tu waifu favorita tu waifu meta lo que tú eres si eres crucer mejorarás tu crucer si eres paladín mejorarás tu paladín etcétera bien entonces ya que llegan muchas cosas buenas para sino alis voy a hacer un vídeo próximamente porque este vídeo va a ser corto sólo explicando las cosas buenas que llegan para sino alis así que no olvides suscribirte ahí debajo y de comentar qué tipo de contenido quieres ya que mi contenido va a ser para los free to play para el que quiere cazar waifu para el que quiere jugar meta y para algún delfín o ballena no que quiera también saber cómo invertir su dinero bien ya que todo esto llega y cambia en sino alis las cosas las armas doble l pues mi recomendación ya que esto es bueno es que guarden sus cristales ya que van a llegar destacados con una arma siempre que se puede subir a doble l pero lo bueno es que va a ser de coste 20 a 21 bien esto son cosas importantes y hablando a fondo lo que llega bueno es que el juego prácticamente se dice que ha muerto que la gente se está yendo pero esto facilita a los pocos que se queden puedan tener un buen gremio en el top 100 o entrando al top 50 y esto se puede con organización y sabiendo usar tus recursos bien esas son las cosas buenas que llegan para sino alis aparte de que ya tenemos más cristales por el coliseo sin y cuidado si viene ya para el segundo aniversario vecino alis que viene pronto bien en este año lo que sería la rai mundial la con que es mundial que me la estoy hueliendo que viene pronto no así que esto me interesa bastante bien otra recomendación es que como la gente se está yendo por favor trabajar en su segunda maestría yo tengo ya por defecto varios personajes con diferentes maestrías pero viene hablando de esto antes bien pero esas son las cosas buenas que vienen para sino alis un poquito más de consideración en los cristales de los eventos esto porque yo expliqué esto mucho tiempo atrás a las personas a los que estaban suscritos al otro canal que tenía porque este es canal pequeño pues perdí el otro canal le venía diciendo wey si preguntan por qué qué problema tiene el juego pues comenta no comentes una waifu que hace falta pinocho que hace falta caguya no comenta que necesitas cristales pero ya bien porque lado sabe que las ballenas que están ahí no no tienen enemigos entonces ahora va a dar más cristales para nosotros los free to play es para reducir un poco la compra claro está pero va a ayudar más al free to play así que quiero también que por último que se dejen la idea de que hay muchas ballenas no todo el que ha iniciado el día uno ahorita ya va a tener 350 acá 400 casi se sabe administrar y la fuerza bueno la suerte que ha tenido por tirar en los banners bien y cómo administre sus recursos próximamente de aquí a mañana pasado voy a hacer un vídeo con los nuevos errores que están cometiendo ahora la mayoría de nuevos y viejos jugadores en el sinoales para que te organizes claro está suscríbete activa la campanita y no más para añadir ha vuelto kisuke y el gremio nave así que hasta el próximo vídeo me despido y comparte este vídeo para que los que están sin jugar sino alis vuelvan a jugar sino alis un abrazo muy fuerte y un saludo para hockey desde españa un compañero bien grande que me ha ayudado bastante a levantarme de nuevo en el canal un abrazo bro se te quiere mucho y no más por añadir hasta el próximo vídeo